qué lo que que venimos con el segmento de la preguntilla de nuevo bienvenido a maelito oficial el canal de las preguntillas así que disfruta el contenido bienvenido con gente fuerte gente que dieron buena respuesta dale like comento y comparte no se te olvide y nada la preguntilla preguntilla que lo que es cuando vas a ser tú es tira mentira vamos el vídeo que es la preguntilla que lo que antoni vamos a este par de preguntillas que lo que pamela más este par de preguntillas pero que alberto más este par de preguntillas tal mandarías a tu madre para cárcel por un año sin decirle por 50 millones de dólares ya cuál es tu bebida natural favorita que solamente beberías durante un año jugo de naranja cuando tenías la edad de 15 años que quería hacer cuando sea grande quería ser grande pero no me dio a no yo quería ser piloto mandarías a tu madre para la cárcel por un año sin decirle por 500 por 50 millones de dólares no no quieren cuarto ninguno cuál es tu bebida natural favorita que solamente beberías durante un año sería agua cuando tenías la edad de 15 años que quería ser cuando seas grande nunca he sabido qué hacer en mi vida no tengo nada todavía cuando tú eres niña que tú soñaba con tener algo de ser grande tú no querías ser modelo no querías ser presentadora no querías ser presidente doctora abogada chapeadora delincuente atracadora en verdad no nada mandarías a tu madre para la cárcel por un año sin decirle por 50 millones de dólares no cuál es tu bebida natural favorita que solamente beberías durante un año me gusta mucho cranberry cuando tenías la edad de 15 años quería ser que quería ser cuando sea grande de 15 años un arqueólogo qué tan importante es el dinero para ti yo no soy una persona que le da tanta importancia el dinero verdad si tú me conoces bien tú sabes que yo el dinero es algo que yo utilizo para darme ciertos placeres en la vida y porque uno lo necesita y sabes el día a día los billes y la vaina pero no es algo que nada más por yo tener mucho dinero voy a ser feliz me entiendes hay muchas otras cosas en la vida que son mucho más importantes entre espagueti con frito y sancocho cuál prefieres y por qué depende de la temperatura mi local porque un día lluvioso tú sabes un sancochito cajeo y espagueti con frito cualquier otro día eso es un flow cuando fue la última vez que leíste un libro de yo leer libro yo nunca he sido mucha gente de leer libro yo me encanta ver documentales me encanta aprender pero soy una gente que aprendo visual y por audio yo leo un libro te lo leo entero no se me queda nada pero pero veo un video o un audio y se me se me queda la cabeza un documental se te hace un documental yo veo demasiado documentales ¿qué tan importante es el dinero para ti? solamente una herramienta entre espaguetis con frito y sancocho cuál prefieres y por qué espagueti con frito me encanta el espagueti ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? hoy ¿qué tan importante es el dinero para ti? muy importante ya entre espaguetis con frito y sancocho cuál prefieres y por qué yo diría que en sancocho ya tiene más variedad tiene más variedad ya ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? entero no, que le abriste una hoja de un libro ayer yo siempre estoy estudiando ya ¿es Dios importante en tu vida? sí ¿cuál es tu sueño de retiro? mi sueño de retiro mi sueño de retiro sería llegar a tener, tú sabes, cuando ya yo estés ready para retirarme, tener una casita chévere, tú sabes, para yo pasar mi día de vejez tranquilo, me gustaría tener mi carrito bacano para yo divertirme los fines de semana ya y sueño tener una avioneta para el tiempo que me retire, para yo tener libertad de viajar cuando me dé mis ganas qué heavy, qué heavy ¿te consideras ser mejor padre que tu padre? nunca ya mi papá es una leyenda ya ¿es Dios importante en tu vida? número uno, claro que sí, siempre ¿cuál es tu sueño de retiro? mi sueño de retiro sería estar, tener salud, sobre todo y estar bien económicamente, tener mi familia y tener un trabajo estable ¿te consideras ser mejor madre que tu madre? no ¿conoces a alguien, conoces a alguna persona de pedernales? sí ya, eso está lejos, yo no sé de dónde tú conoces a gente yo conozco mucha gente ¿en este momento de tu vida eres tan feliz como pensaste que ibas a ser feliz cuando eras pequeño? más yeah eres más feliz más feliz y con menos de lo que pensé tener excelente ¿qué prefieres tomar? ¿jugos verdes o jugo de zanahoria? a mí me gusta el jugo de zanahoria este es un tipo raro, mi loco de niño, desde niño mi mamá me daba jugo de zanahoria y a mí me encanta ah, qué joder, qué joder ¿en este momento de tu vida eres tan feliz como pensaste que ibas a ser feliz cuando eras pequeño? mmm, no necesariamente so, ¿tú pensabas que ibas a ser más feliz o menos feliz? yo pensé que sería más feliz yeah ¿qué prefieres tomar? ¿jugos verdes o jugo de zanahoria? jugo de zanahoria oye, ustedes me están retando en verdad ¿conoces alguna persona de Santiago? sí en este momento de tu vida eres tan feliz como pensaste que ibas a ser feliz cuando eras pequeño todavía no estoy ahí estoy siempre trabajando en eso ¿qué prefieres tomar? ¿jugos verdes o jugo de zanahoria? creo que me iría con el jugo de zanahoria ¿qué tan importante es tu salud para ti? es importante porque si tú no tienes salud tú no puedes disfrutar más nada de la vida si tuvieras una profesión para trabajar el resto de tu vida solo haciendo eso durante ocho horas o más al día, ¿cuál sería? ¿y te atreves a preguntarme? o te lo tengo que decir con serio no contestes, no contestes déjenme en los comentarios los que se conocen a Antonio no lo voy a contestar ¿cuál es tu hobby favorito? uy, está difícil papá aunque estamos presenciando uno pero ¿cuál es? está difícil papá yo digo que sería la aviación porque en verdad me siento como que estoy en mi elemento me siento como que estoy haciendo lo que estoy supuesto estar haciendo en la vida ya, que heavy, que heavy ¿qué vehículo soñabas tener cuando niño? o sea, de adulto eh, un logro salido ya, ya ¿qué año? 2006 ya yo le pongo la foto porque ni yo sé qué día es claro, son carros de gente que saben no, yo sé, yo sé ¿qué tan importante es tu salud para ti? la salud siempre va primero que todo ya si tuvieras una profesión para trabajar el resto de tu vida solo haciendo eso durante ocho horas o más al día ¿cuál sería? Anthony dice que un vago profesional voy a ir con esa ¿cuál es tu hobby favorito? yo diría que shopping me gusta ir comprar ya ¿qué vehículo soñabas tener cuando eras una niña? cuando yo era una niña no estaba pensando en eso ¿en pasola? no ¿motor un 15? 115 no ¿nada? no tenía 5 horas ¿qué tan importante es tu salud para ti? últimamente mucho excelente si tuvieras una profesión para trabajar el resto de tu vida solo haciendo eso durante ocho horas o más al día ¿qué sería? que yo sería una profesión me loco, tengo una pregunta para la NASA esto es ahora I don't understand me gustaría trabajar en el tech industry ¿cuál es tu hobby favorito? mi hobby favorito siempre siempre he estado siempre ¿qué vehículo soñabas tener cuando eras niña? yo soñaba tener un Lamborghini Diablo pero con el tiempo cambié mi mente y me gustaría tener bueno ¿puedo decirle ahora o? cuando eras niña Lamborghini cualquiera cualquiera si fueras profesional y tuvieras y tú hubieras graduado de una carrera ¿cuál sería? me va a volver a preguntar coño pero va a ver que hay un bobo en los comentarios en los comentarios en los comentarios que resuelven ese bobo ¿qué gusto le quisieras dar a tu padre o madre o a ambos? si es por separado mi papá estaría difícil porque mi papá tuvo una vida ha tenido una vida plena y mi papá ya tiene 94 años o sea o sea la paz y tranquilidad que él tiene yo creo que ya es el gusto que él quisiera tener ya a mi mamá me gustaría darle el gusto de de hacerla proud ¿cómo se llama? orgullosa orgullosa de mí y de mi hermano más pequeño que seamos un orgullo para ellos excelente excelente va un pulgo en camino si te dieran unas vacaciones gratis todo pago por una semana ¿dónde fueras? me gustaría conocer Europa Alemania me gustaría conocer a Francia Inglaterra o Japón yo creo que Japón estaría bien alto cultura bien interesante si fueras profesional y te hubieras graduado de una carrera ¿cuál sería en la realidad? Data Science ¿diseñador? Data Science ciencia ciencia de data ¿qué gusto le quisieras dar a tu padre o a tu madre o a ambos? para mi madre me gustaría comprarle una casa de reiteramiento en Centodomingo donde ella puede estar con su familia o puede ir a recitar una casa de retiro y para mi padre me gustaría simplemente darle lo lujo que quiere si te dieras una vacaciones gratis todo pago por una semana ¿dónde fueras? me gustaría en una isla que no haya explorado sería me gustaría ir a Hawaii me gustaría las islas vírgenes también excelente 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 si fueras profesional aunque tú ya eres profesional y te hubieras graduado de una carrera ¿cuál sería? este yo diría que maestra ¿por qué tú no fuiste maestra? primeramente porque lo tengo que decir aquí dilo por el dinero yo estoy siempre buscando dinero ya tu trabajo te deja más eso es importante qué gusto le quisieras dar a tu padre o a tu madre o a ambos bueno yo diría que qué gusto me gustaría darle yo creo que ya el gusto yo se lo he dado que ser la persona que hoy yo soy que soy una persona de bien y yo creo que ellos se sienten orgullosos de la persona que yo ya soy ya yo cumplí con eso si te dieran unas vacaciones gratis todo pago por una semana ¿dónde fue? bueno yo diría que bora bora si te dieran el chance de cambiar de pozo tú lo hicieras tener un Audi te hace sentir como en la película de Transporter es una realidad de lo que dicen que los calvos son pájaros te gustó te gustó el contenido ¿verdad? te gustó el contenido te gustó el contenido ¿y por qué no le vas a hablar? dale like comenta y comparte comparte eso no es tan difícil suscríbete suscríbete dale ahí suscríbete a la campanita si te das la gana pero no mi loco gracias por ver el video me quité te gustó el contenido te gustó el contenido te gustó el contenido